La ciudad de Buenos Aires presenta uno de los servicios de subterráneo con menor disponibilidad horaria del mundo. Solamente se encuentra abierto entre 17 y 18 horas por día. La mayoría de los estudiantes universitarios cursan la franja horaria de la tarde-noche por cuestiones laborales y lo hacen facultades cercanas a las estaciones de subterráneos. Es por esto que la Defensoría del Pueblo presentó un proyecto de ley para ampliar el horario del funcionamiento de los subtes. Además, elevó la propuesta de tarifa integrada del transporte público, que es un beneficio que prevé de importantes descuentos para los usuarios que realicen combinaciones o transbordos en un lapso de dos horas. Te invitamos a que nos acompañes a las oficinas de la Defensoría. Pero agarrate, el viaje puede ser movido. Si tus derechos fueron vulnerados, en la Defensoría del Pueblo tenemos un equipo para brindarte el apoyo que necesitas. Si te maltratan, te discriminan o te niegan un derecho, tenés quien te defienda. Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires.